Es que no estoy buscando una alianza parcial, vuelvo y repito, no estoy de acuerdo con el PP, no estoy de acuerdo. Este fue el mensaje alto y claro que dio la expresidenta de la República, Mireia Moscoso, a la nómina presidencial Rux Blandón, en una reunión política donde la exmandataria era la invitada especial. Y esto tienen que analizarlo los candidatos, porque a ir a una alianza con el PP, yo estoy pidiendo la cabeza a Rómulo, y resulta que después ellos, los PP, están pidiendo Martín. Entonces, ¿esto qué es? ¿O somos o no somos? A mí no me parece, pero ellos son los que, los candidatos, ellos son los que tienen que decidir, son los presidentes de partidos. Nosotros solo somos una hormiguita más dentro de los partidos, pero también tenemos voz y queremos, donde yo he conversado, abajo, nadie está de acuerdo. El PP que busque sus votos por allá y nosotros buscamos lo nuestro acá. Sobre esta clara preocupación y malestar de la expresidenta Moscoso, el candidato presidencial Rómulo Rux y el candidato a vicepresidente José Blandón, reconocieron que aún deben definir varios puntos con el Partido Popular, que tiene como abanderado presidencial al expresidente Martín Torrijos. Vamos a dar claro que ese tema se presentó a finales de septiembre como un requisito. Nosotros no hemos acordado nada todavía con el Partido Popular y, si hay que decir algo, por el terror del PRD, de esta alianza que tenemos actualmente, el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático, ellos modificaron el código electoral. No es en todos los circuitos, puede darse en algunos circuitos, todavía eso no se ha concretado y es solamente con respecto a posibles postulaciones en conjunto para diputados, alcaldes o representantes. Sobre los escenarios para el expresidente Martín Torrijos en esta alianza territorial con cambio democrático y panameñismo, la expresidenta de la República, Mireia Moscoso, tiene algunas conclusiones. Déjame soñar lo primero porque yo no creo que se va a bajar para apoyar a nadie. Ese es un sueño, ese es un sueño, todo puede pasar. ¿Usted va a insistir en que se deshaga esta alianza parcial? Claro que sí, yo voy a conversar, voy a conversar con ellos. Hablando también de temas puntuales en diferentes áreas que son de preocupación para nosotros, como partidos políticos y como panameños antes que todo y por supuesto la presidenta Moscoso poniéndose a la disposición que quiere caminar, que quiere trabajar para apoyar esta nómina presidencial porque estamos enfocados en cambiar nuestro país en el 2024. La exmandataria del quinquenio de 1999 a 2004, Mireia Moscoso, aclaró que no está condicionando su respaldo a Rux y Blandón, pero les hizo un llamado para definir el alcance de la alianza con el Partido Popular y así no confundir al electorado. Amet Pérez, Telemetro Reporta.